Como un gare, como un gare, así que yo me fumo los problemas más. Gare, 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 gare humo, prendo, y los problemas se van con el rato. Abro la ventana y prendo antes del desayuno. Si cambiamos de la cama tengo que fumarme uno. Los problemas me los fumo como un gare, como un gare. Los problemas me los fumo como un gare, como un gare. Los problemas me los fumo como un gare, como un gare. Estamos metidos en la vuelta y es pa'lante que hay que darle. Los problemas me los fumo como un gare, como un gare. Los problemas me los fumo como un gare, como un gare. Los problemas me los fumo como un gare, como un gare. Tamo' metido en la vuelta y es pa'lante que hay que darle Como un gare, como un gare, que lo fumo, me lo fumo como un gare Como un gare, como un gare, como un gare Como un gare, como un gare, como un gare, como un gare Como un gare, como un gare, como un gare Así mismo me fumo los problemas, tuve que troteas pilas pa' llegar al sistema Las puertas de mi casa las amarraban con cadenas Buscando la forma que yo la calle no cogiera Apuntaron en la escuela pero quería estudiar otra Donde era un marulay, donde estudiaban toda loca Yo he estado pa' primero, armé mi primer ensamble